¡Hola! ¡Soy Bebé Tiburón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nadie! ¡Hoy es un día muy especial porque cumple nuestro amigo! ¡Toda la familia Baby Char te manda un abrazo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Nadie! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga tu viento! ¡Cuál es el año que es divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso es un día! ¡Todos con las palmas! Que eres tu sueño feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos siga a tu ser Hace el año que es mi Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz